Saludos, sea bienvenido a este primer encuentro con la información televisada a Gran Mense. Es miércoles 3 de julio de 2019 y le invito a conocer los detalles noticiosos del día. La unidad empresarial de base eléctrica de Giza por su destacado trabajo sobresale entre las de su tipo en la provincia de Giza. Su colectivo recibió en la mañana de este miércoles la bandera de vanguardia nacional. El estandarte lo otorga la Central de Trabajadores de Cuba a propuesta del Sindicato Nacional de Energía y Minas. Sobre este particular ofreceremos más detalles en el noticiero en directo. Más de 270 estudiantes de sexto grado culminaron sus estudios primarios en el municipio de Medialuna. Cada uno tiene garantizada la continuidad de estudios totalmente gratis. La graduación estuvo dedicada al aniversario 66 de los asaltos a los cuarteles Moncada y Carlos Manuel de Céspedes a celebrarse el próximo 26 de julio en la provincia de Granma. En el Seminternado Wilfredo Pagés tuvo lugar la graduación de sexto grado. Durante la misma se reconocieron los estudiantes más destacados y los integrales. En voz de los padres, el compromiso de la familia de apoyar la escuela y contribuir en la educación de los niños. Estos resultados no son casuales. Detrás del éxito está el trabajo abnegado de los maestros. Numerosos han sido los resultados obtenidos en el transcurso de este curso escolar. Tales como en la organización escolar, en aprendizaje, en concursos municipales, provinciales y nacionales. En eventos científicos exhibiendo los mejores resultados en la clase única. En formación vocacional, en el deporte, en la cultura, entre otros. La educación está de fiesta. Hoy se entregan a la enseñanza secundaria, adolescentes cargados de sueños, que la revolución se encargará de hacer de ellos, hombres y mujeres de bien, para la sociedad cubana. Humberto Arzuaga, para este espacio. La sucursal Palmares Granma, perteneciente al Ministerio del Turismo, propone para la etapa de verano, variadas ofertas gastronómicas, espectáculos para niños y concursos de coctelería. Así se dio a conocer en conferencia de prensa efectuada en el restaurante La Filarmónica, situado en el Paseo Bayamés. Tus Domingos con Descuentos es una de las opciones económicas que regresa para los meses de julio y agosto en el Café Palmares. En la cita se dio a conocer, además, que en el periodo de 2019-2020, Palmares Granma pretende ampliar sus instalaciones y la gama de servicios. Y antes de despedirnos, le informo que en horas tempranas de hoy, la doctora Alicia Alonso Becerra, viceministra del Ministerio de Educación Superior, entregó a la Máster en Ciencias Narci Bueno, rectora de la Universidad de Granma, el certificado que la acredita como institución certificada en su categoría superior. Así estamos llegando al final de este primer encuentro con la información televisada Granmense. Recuerde que nos puede encontrar en nuestro sitio en internet a través de la dirección www.cnstv.icrt.cu. Gracias por su compañía y que tenga un buen día.